Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de los padres y la relación con sus hijos. Se recibe una pregunta de una pareja que se han casado y esperan un hijo. Y le deseo mucha felicidad a esta pareja, que tengan mucho éxito y puedan criar muy bien a su hijo y que tengan muchos frutos, que vean muchos frutos de su hijo, que ya lo están esperando. Vamos a leer la pregunta, después vamos a responder esto, porque hay muchas personas que se preguntan cómo educar y qué hacer. Los sabios nos han dado enseñanzas precisas qué hacer. Voy a citar un solo versículo y con ese versículo se van a abrir todas las puertas. Es algo que está escrito, que nos enseña qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, y con eso es suficiente, porque tenemos la llave. Si tenemos la llave podemos abrir la puerta, entrar, disfrutar y saber que estamos haciendo lo correcto. Vamos a ver primero la carta. Me ha escrito así Pierre. Estimado Rabí, me llamo Pierre y quiero dirigirme a usted para que me dé un consejo importante para mí. He conocido el amor de mi vida. Se llama Van, nos casamos y esperamos un hijo. Me gustaría pedirle consejo para su educación, porque ser buenos padres es importante y no fallar en eso es esencial. Gracias mil, bendito el eterno. Así ha escrito Pierre. Y le deseo muchísimas felicidades. Y también por haber encontrado el amor de su vida y por haberse casado, haber formado una familia y ser felices. Es tan importante eso. Y hay que saber cómo actuar. Van a tener un hijo, lo están esperando. Voy a mencionar el versículo. Después de mencionar el versículo voy a citar muchas otras cosas. Y después voy a dar la clave del versículo, que es importantísima para saber entenderlo. ¿Cuál es el versículo? Dice así. Lo voy a mencionar primero en el texto original hebreo. Ahora lo voy a traducir inmediatamente para que se sepa de qué se trata. Así dice el versículo. ¿Qué significa eso? Educa al joven según su camino, pues incluso cuando envejezca no se apartará de él. Palabras claves. Con eso tenemos todo solucionado. Hay que interiorizarse con estas palabras y nada más. Después voy a dar la clave que conecta, cómo aplicarlo concretamente. Antes de dar la clave voy a hablar, como dije, de otras cosas que están vinculadas con este tema. Podéis meditar en el versículo ese que abre todas las puertas de la educación. Pero voy a comentar otras cosas que son importantes para entender qué es lo que va a ocurrir. El desenlace, la clave que conecta con este versículo, que son las palabras del versículo aplicadas. Vamos a hablar de un caso que luchó mucho tiempo para encontrar a su pareja ideal hasta que la encontró. Pero después de estar de novios durante un tiempo, la chica deshizo el compromiso, no quiso seguir. ¿Y el joven qué va a hacer? Se quedó solo. Tenía problemas de todo tipo el joven, porque con sus padres tuvo problemas muy serios, con su padre principalmente. Y ahora, ¿qué va a hacer? No tiene pareja, la novia lo dejó. Y el contacto con sus padres es casi nulo. Es muy difícil. Estaba solo. Tenía una academia donde estudiaba, y el director de la academia lo escuchaba y lo orientaba. Pero se sentía desamparado, como que después de tantos años de buscar, lo había conseguido y perdió eso. Y no porque él quiso. La chica lo dejó. Y hablaba conmigo también, hablaba con muchas personas, pero conmigo también. Nos encontrábamos en la sinagoga, en las reuniones de la sinagoga muchas veces. Y hablaba, me contaba sus cosas. Y yo escuchaba, porque yo escucho. A veces tenía algo para decirle, a veces no, simplemente escuchaba. Y bueno, así pasaron los días, pasaron los días, y así los meses, hasta que se le dio algo increíble. La oportunidad de su vida. Conoció a una chica que quería formar con el matrimonio, estaba dispuesta. Y ahí le cambió todo, porque comenzó a salir, y formalizaron para casarse, o sea, el compromiso. Y comenzaron los problemas. ¿Cómo vamos a hacer? No tenemos dinero, no sé, por aquí, por allá, problemas. Entonces, todos los que estábamos ahí en su entorno, que estábamos en la sinagoga y sus amigos, lo apoyábamos de todas las maneras posibles. Sigue adelante, sigue adelante, no importa lo que pase, tú sigue adelante. Y se fijó la fecha de casamiento. Y yo estaba realmente con deseos de que esa fecha llegara, porque era muy difícil sostenerse. Tenían problemas de ambos lados, y era algo muy frágil. Quería que llegue esa fecha. Y pasaron los días, pasaron los días, pasaron los días, y la fecha llegó. Y se hizo la boda. Estaba tan lleno de gente, no había espacio, no cabía un alfiler, como se dice, lleno de gente totalmente. Entonces, el joven, que según lo que podéis ver, tiene baja autoestima, porque ni el apoyo de sus padres, la chica con la cual había formalizado la primera vez para casarse, lo dejó, o sea, para antes del casamiento, muy baja autoestima. Y me dijo, en la boda, había muchísima gente, pero bueno, hablábamos uno u otro con él. Me dijo, todos estos vinieron por mi esposa. Y le dije, no, vinieron por ti, a ti te conocen, a ella no la conocen. Y lo convencí, aceptó de que, sí, a ella no la conocen, es cierto. Y para cada cosa necesita una cosa así, una palabra de aliento. Porque tener la autoestima baja provoca eso. Uno siempre piensa que es por los demás lo que sale bien, y cuando sale más es culpa de uno. Uno no tiene los medios. Así es. Entonces, yo traté siempre de escucharlo, y cuando podía dar una opinión, dar una opinión. Y así fue, se casaron. Alegría, qué alegría. O sea, aplicar ese versículo es importantísimo. En cada momento de la vida lo tenemos presente a ese versículo, y sabemos qué hacer. T-P-E-T. Y lo que había padecido era realmente mucho, demasiado. ¿Por qué? Porque según contó, yo no estuve presente en esto, lo he visto al informe, o sea que no la conozco. Pero ella contó así. Ella tuvo un incidente con su padre, que su padre hizo con ella, y el resto, vosotros lo imaginaréis, lo que ocurrió ahí, cómo quedó esa chica. Ocurrió a muy corta edad. Y ese hecho se volvió a reiterar dos veces más. ¿Qué podemos esperar de una persona que atraviesa esa situación? La situación es algo muy duro. Pero ocurrió otra cosa, que eso hizo que la situación sea peor aún. Le contó a su madre y le pidió ayuda. Y la madre no la escuchó. No le creyó, no la escuchó. ¿Cómo se sintió? Y por eso, esta chica creció, se hizo grande, adulta, tiene T-P-T, que es lo que queda en la mente, en el cerebro, de lo que ocurrió en el pasado. Nadie la defendió. Si el padre hizo algo que, bueno, indescriptible, pero la madre, también, hacer caso omiso de lo que su hija le dice, muy duro. Esta chica conoció a un muchacho y se casó y formó una nueva familia. ¿Qué queda del pasado? Ella tiene que volver a edificar. ¿Con qué fuerza? Es posible. Es posible con el apoyo adecuado, con la ideología adecuada y con la fe en el Creador. Es posible. Ella lo hizo. Todavía tiene problemas de baja autoestima, pero lo logró. Logró salir adelante. Tiene una nueva familia. Por supuesto que los que le hicieron eso ya no tiene contacto, pero salió adelante. Hay muchos casos de TEA en la actualidad. ¿Y cuáles son las causas de que haya tanto TEA en la actualidad? Informes científicos revelan que comer en forma industrializada, alimentos que son industrializados, eso provoca el TEA. Si han medido países donde no llega la tecnología, no hay alimentos industrializados a gran escala, no está ese índice que sí hay en Estados Unidos. Una de cada 44 personas, según un informe que he visto en la CDC. Una entidad oficial, reconocida, es mucho. Nosotros sabemos que hay cosas que influyen. Factores psicológicos, factores emocionales y también el cuidado de la salud, físico, los alimentos. O sea que aquí entra algo. Esta chica que padece TPT, como he mencionado, ¿cómo se podía evitar? Muy difícil, porque los padres no la escucharon y lo que conté. La madre no la escuchó. El padre realmente sin palabras. Pero esto de TEA, que el cuidado de la alimentación es básico para eso, para que los casos disminuyan. Se hicieron estudios en países donde no hay comida industrializada, porque no hay dinero, son pobres esos países, lugares, regiones. No están los casos de TEA que hay en Estados Unidos. O países industrializados, donde la comida industrializada abunda. Y la tecnología. O sea que aquí uno tiene otra cosa, que es un parámetro esencial para medir si uno va a ser un buen padre o no. Porque la pregunta de Pierre aquí, que me envió, ¿cómo ser un buen padre? Buen padre es esto. Educa al joven según su camino, porque a filo cuando envejezca no se apartará de él. Cuando envejezca no se apartará de él. ¿Y por qué? Porque lo has educado según su camino. ¿Y qué es su camino? Su camino, no el camino del padre. El padre piensa que esto tiene que ser así. Y el hijo tiene otra mentalidad. Tiene otra formación mental o neurológica. O emocional. Y el padre tiene que ser capaz de comprenderlo. Recordemos a Rabí Pinjas Beniair, en que se destacó. Empatizaba incluso con las aves, con los animales. Y aquí se pueden dar cualquier tipo de situación. Por ejemplo, llama al hijo y le dice, ven, abrázame. El padre, la madre. El hijo no. No puede, no quiere. ¿Por qué? Pequeño. No. Entonces, el padre, la madre se va a quejar. ¿O qué ocurre aquí? Esto es clásico. Una reacción tea, que puede darse en otras condiciones también. Hay que ver qué ocurre, qué tiene el hijo. ¿Por qué reacciona así? Educa al joven según su camino. Pues afilo cuando envejezca, pues incluso, afilo es en hebreo. Pues incluso cuando envejezca, no se apartará de él. Nosotros vemos aquí cosas que a veces nos llaman la atención. Pero yo quiero que sea así, pero no es así. Y entonces, ¿qué uno va a hacer? Uno va a decir, por la fuerza, quiero que seas así. Y si el hijo no puede, cuando va a tener la oportunidad, se va a ir de la casa. O va a tomar otra decisión. Entonces, ¿qué uno está consiguiendo con eso? No está siendo un buen padre. Para ser un buen padre, tiene que cumplir con el versículo ese. Educa al joven según su camino, según el camino del joven. Aunque sea pequeño, aunque tenga meses de vida, aunque tenga un año de vida, dos años de vida, tres años de vida, o más, lo que sea. Hay que ponerse en su lugar para tratar de entenderlo. Es una persona que fue criada por el Creador. Y hay que saber que el hijo es la proyección del padre. Y si el padre ve que su hijo se comporta de una u otra manera, padre, me refiero a padre, madre, padre. Se habla así en español. En masculino se refiere a femenino o masculino. Así es la lengua española. ¿Tienes hijos? No se refiere a si uno tiene hijas, está incluido. ¿Tienes hijos? ¿Se refiere a hijas e hijos? Así habla español. No es que quiero solamente hablar de un género que quede claro también. Uno tiene que saber de que su hijo tiene una personalidad y hay que respetar la personalidad. Y hay que ver qué es lo que tiene para poder entenderlo. Empatizar. Si uno empatiza, uno va a estar logrando el objetivo de compenetrarse con el versículo. Educa al joven según su camino. Va a poder llegar al objetivo. Y el hijo es la proyección del padre. ¿Y cómo puede ser si salió tan distinto? ¿Cómo puede ser que el hijo sea la proyección del padre? El padre quiere que sea lo que él quiere. Si quiere que sea un ingeniero, un médico, lo que sea, quiere que estudie para eso. Bueno, pero el hijo puede ser que no es así, que ni tiene la capacidad para ser así. Ni su estructura emocional lo lleva a ser así. No puede. Y no puede reaccionar como otros niños porque tiene una condición diferente. ¿Qué? Uno tiene que empatizar. Ser buen padre es esto. Lo vamos llevando por esto. Después voy a dar la clave final. Si se comporta de una u otra manera, trata de averiguar. Tiene que ser paciente. Y averiguar por internet con especialistas. Por su lado, ve la reacción, averiguar. ¿Qué se trata? Para saber cómo conducirse con el hijo. El hijo es la proyección del padre. ¿Siempre? Siempre. A veces vamos a poner un caso que es bastante extremo, vamos a decir. Porque muchas veces el padre quiere que sea de una manera y el hijo tiene tea, que eso es bastante leve. Si es Asperger, por ejemplo. Tiene Asperger. Sabemos que no tiene las mismas condiciones que otra persona. Porque hay cosas que le molestan, que otras personas no le molestan. Bueno, así es. Le molestan las luces, le molestan mirar a los ojos muchas veces. Le molesta el contacto con el padre y con la madre físico a veces. No siempre hay personas que tienen Asperger, no le molestan. Hay personas que sí tienen Asperger y hay muchas que le molestan. Saber aceptar eso. Pero hay otros casos, por ejemplo. Le nació el hijo con síndrome de Down. Y el padre dice, es mi proyección el cómo. Sí, así es. ¿Y por qué? Esto es algo que no es demasiado grato decirlo, pero es la proyección de los padres, el hijo. Muchas veces el tema es espiritual, otras veces es físico, otras veces es emocional. Pero hay muchas cosas que uno ni siquiera se da cuenta. Ya dijimos, se ha estudiado y esto está comprobado científicamente que la alimentación, eso incide para que aumente los casos de tea. Y eso incluye a Asperger y toda esa línea de ese espectro. Ahora bien, si el padre comió ciertas cosas, por ejemplo, productos industrializados, obviamente es muy posible que esa sea la causa u otra causa. Puede ser una, puede ser otra causa. Pero hay, según la investigación científica, entonces la proyección de lo que el padre hizo. El padre que hizo con su organismo introdujo todos los productos industrializados y eso se procesó de tal manera que, bueno, salió de lo que son las proyecciones. No lo que él esperaba, bueno, no lo que él esperaba a nivel mental, pero según lo que comió, según lo que ingirió y todo eso, así fue. Echarse culpas, ya está, pero ahora por lo menos entender al hijo, ponerse en su lugar. Pero ahora le salió Down, el hijo le salió síndrome de Down. ¿Y qué hacer? ¿Qué culpa tiene el padre? En su historial no había nadie Down en la familia, ni de él ni de ella, no había. ¿Y por qué? Y el padre puede pensar, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué? ¿Mi hijo? Así. Pero hay que saber que muchas veces son factores espirituales o lo que sea, pero siempre es la proyección del padre, padre o la madre, el hijo. Entonces, ¿qué hice? Puede pensar. No hay que tomarlo de esa manera, porque lo que está hecho, está hecho. Pero el hijo es la proyección del padre. Puede ser, ya dije que hay alimentos que inciden, son informes científicos que se puede acceder. Ahora, el Down, ¿por qué viene? Hay muchas causas. Hay un informe científico que indica que hay casos en que el Down puede provenir, aunque no haya en la familia nadie con ese síndrome. Pero puede ser que a determinada edad, el informe daba tal edad, los casos de Down aumentan, ¿por qué? Porque un fragmento de la esperma, que es una célula, la célula inicial, se junta el gameto femenino con el masculino, y se forma el cigoto, que es la primera célula. Con esa primera célula que se formó, el gameto femenino y el masculino, entró otro fragmento, que tiene que ser uno, un gameto con un gameto. Se entró un fragmento y ahí se formó el Down. O sea, que eso, ¿por qué? Porque después de tal edad comienza a darse eso, están los informes científicos. O sea, que a veces uno dice, ¿qué? ¿por qué ocurrió? Si ocurrió, así tenía que ser. Y ahora no puedo decir, he comido toda mi vida productos envasados y todo lo que sea, todo industrializado, y ahora tengo la culpa. No, no es eso lo que hay que hacer ahora. Lo que hay que hacer ahora es, bien, ocurrió esto, así es, he recibido. Tiene TEA, tiene Down, tiene lo que tiene, o es un hijo neurotípico. Neurotípico es como todos los demás, pero después se da cuenta que hay otra cosa que no es como... Bueno, no importa, sea lo que sea. Educa al joven según su camino, o instruye al joven según su camino, lo podéis traducir así, educa o instruye. Para mí es igual, porque incluso cuando envejezca no se va a apartar de él. Es la clave de todo. No buscar por qué, que es la proyección del padre, padre, madre. Sí, el hijo es la proyección del padre. ¿Por qué salió diferente? ¿Por qué alguna cosa ocurrió? Ya sea espiritual, ya sea física, material, emocional, algo ocurrió, salió así. Así como es, así aceptarlo. Esa es la clave de todo. Educa al joven según su camino, acéptalo así como es. ¿Es tu proyección? Sí, tu proyección. ¿Por qué? No sé, salió así. Y yo soy responsable, obviamente, el padre, la madre. ¿Por qué ahora buscar? ¿Por qué causas? No importan las causas. Importa que le den todo el amor al hijo. Que lo traten al hijo bien, tal como es, que lo acepten tal como es y que le den todo lo que necesita para crecer sano y saludable en la condición que tenga. Sea tea, sea paz, tenga down, lo que sea, no importa. Es mi proyección. Eso es todo lo que tiene que saber. Y darle todo lo que necesita para crecer sano y saludable, empatizando con él. No lo que uno quiere que sea. Lo que el hijo puede ser y quiere ser, de acuerdo a las posibilidades. Uno no puede darle todos los gustos sin educarlo. Porque dice, educa al joven según su camino. El padre lo tiene que educar, pero no según el camino del padre. Edúcalo según su camino, según lo que el hijo puede dar. O sea, es que ahí tenemos la clave de todo. Todo está abierto ante nuestras manos. Síntesis. Dice el versículo, educa al joven según su camino, porque incluso cuando envejezca no se apartara de él. ¿Cuál es la clave de ese versículo? Dice el versículo, acéptalo tal como es. Y así educarlo según su camino. Empatizando. ¿Qué es la clave de toda la Torah? Empatizar es toda la Torah. Tratado de Shabbat, 31a. Está claro, eso lo dijo Hillel. Lo ha explicado en forma extensa en otros vídeos. Tenemos aquí todo lo que se necesita para educar al hijo. Lo que me preguntó Pierre aquí. Edúcalo según su camino, acéptalo tal como es. Van esos dos factores de la mano. Todo resuelto y es todo lo que hay que hacer. No buscar culpas, no buscar nada. Está todo bien, todo en manos del Eterno. Así tiene que ser. Ser buenos padres. Buenos padres es aplicando el versículo, aplicando esa clave que surge de ese versículo. Esto es todo lo que necesitamos saber. Más no hace falta. Está todo sintetizado ahí. Fue dicho ya en el tratado que mencioné. Está todo abierto, dispuesto ante nosotros para que hagamos lo correcto. Lo correcto es aceptar así, tal como es, y con eso trabajar. Hasta aquí este vídeo. Es un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. Gracias. 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 Gracias.